Voy retrocediendo en cada situación que viví, cartas en el suelo y una relación sin fin. Defender mi humanidad, forma parte del mensaje final. Por las madrugadas vuelve a comenzar la aventura, todo preparado para el nuevo show. Salva vidas en la nube como Thor, es la máquina del tiempo, Thor, oh, un actor. Solo quiero un poco de paz, bajo un cielo que se desarma, elevar y escapar. Marcas que no quiero guardar, una estrella que me acompaña, elevarme y escapar. Va creciendo el templo de la creación, la mesura, revolviendo partes en mi evolución. Y seguir con mi traje salvador, me convierto en superhéroe, doctor o un actor. Solo quiero un poco de paz, bajo un cielo que se desarma, elevarte y escapar. Marcas que no quiero guardar, una estrella que me acompaña, elevarme y escapar. Marcas que no quiero guardar, una estrella que me acompaña, elevar y escapar. Por más que digan que no puedo, siempre puedo más. Marcas que no necesaria, elevar y escapar. Solo quiero un poco de paz Paco cero que se desangra Elevante y escapa Parques que no quiero guardar Una estrés en que me acompaña Elevante y escapa Elevante y escapa Elevante y escapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!